Estimados estudiantes, estimados profesores, estimado público presente, reciban un cordial fraterno del economista Javier Pincai, nuestro alcalde, que dentro de la visión estratégica, dentro de la línea estratégica de desarrollo del Cantón, ha apostado mucho en lo que tiene que ver con la educación, con la cultura, con el rescate de cada una de las actividades culturales y expresiones artísticas que tenemos en nuestra parroquia, en nuestro cantón. Cada vez tenemos que hacer énfasis en derrumbar a todos estos niños, a todos estos jóvenes, por el camino del bien. Y esa es una loable labor de todos los maestros, todos los maestros que cada día se esfuerzan. Aquí veo a compañeros de las unidades educativas del cantón, de la parroquia Machalía, nuestra compañera Normita, del glorioso Cultura Machalía, allí donde me gradué, allí donde dejé todos esos momentos de alegría, esos momentos de esfuerzo, y que cada vez uno, en estos momentos, lo reconoce y lo lleva en su corazón, porque fue, es el templo del saber donde nos formamos, y que esto es parte de retribuir el esfuerzo que hicimos en algún momento por nosotros. Así que, a todos los niños que han venido a hacer su exposición, a hacer su participación, gracias por estar acá. Rescatemos todo el acervo cultural que tenemos, y digamos que Machalía milenario, el Machalía cultural, el Machalía ancestral, siempre sigue vivo, cada vez buscando mejores oportunidades en el contexto cantonal, y por qué no fuera del cantón. Gracias.